¡Aplausos! ...I need fucking kids. ¿Pero qué son más felices? ¡He's a bad! ¡Bueno! ¡Sé fue el fotógrafo! ¿Y qué le quieres sacar las fotos? ¡Una radio se acá! ¡Porque es común! ¡Común no! ¡Común no! ¡A ver si se rió esta étera! ¡Lo podemos cortar! ¡Por eso! ¡No! ¡Hobre, está en él! ¡Aplausos! ¡Señora! ¿Cómo estás? ¡Mire! ¡Yo este soy este! ¡Pero ya está bien! ¿Sabes qué? ¡I love Maracay! ¡Que corta las fotos! ¡Ajajaja! ¡No! ¡No! ¡Cuántas mierdas! ¡Como Leandro! ¡Pero vamos a... ¡Otra vez! ¿Por qué no comemos? ¡Mira! ¡No! No! ¡Lo mejor que escuchaban todo el día! ¡Si! ¡Ya tengo cuatro... ¡Mira! ¡Como tú! ¡¿Tú tocaste! ¡No! ¡Me estás viendo, hermano! ¡Estaba debajo de la batería! ¡Si! No me dejaron tocar. ¡Me rompe el dedo! ¡No! Esta es mejor. Ah, maricuna. ¿Grabaste cosas? ¿Qué tal? Coño, si no estaba ahí. Coño viejo, pero... Esto después del show, siempre. No, pero entonces, es que... ¿Vos? Viejo, ¿te pasa como dos fuentes de poder? No, no, a YouTube no le pasa, pará. Estoy hablando de nada. Es mío, es mío. Hola, amigo. Hola, amigo. Este Gilman se va a ver emocionado. ¿Cómo estás? Daniel, ¿cómo te llamas tú, Curozón? ¿Tú la sacaste? No, no me la pasé. No, no me la pasé. No, no me la pasé. El niño me faltó, fue un buen gatilazo de Michel, porque le mentí. No, no me la pasé. 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 ¿Cuál es? ¿Qué? El mané. Sí, hijo. No, no me la pasé. 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 No se me mantiene, no se me manda a ir a entrar. No me anda ya, no me anda ya. No me vengo a entrar. No te vengo a entrar. No te vengo a entrar. Yo pensaba que iba a venir menos de él, pero no te vengo a entrar. Y no solamente en Maracay, Hay gente de Valencia y gente de otras ciudades que nos donan un viaje. no hay gente de Valencia. No, yo me fui a Valencia, pero... Es una buena idea que tienen el cachete. No, no hay gente de Valencia. Y en la boca también. No vas a dar una así. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No sé si no quiero hablar! ¡No sé si no quiero hablar! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno!